Treinta años después de la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, estamos aquí dispuestas a firmar un pacto histórico en el que las diversas fuerzas políticas locales y el órgano electoral caminarán en una sola dirección, promover la participación política de las mujeres en contextos libres de violencia política. Las mujeres, sin importar nuestras diferencias, debemos caminar en unidad para hacer frente a un problema sistemático como lo es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y hay que decirlo, no permite que se consolide la democracia en nuestro Estado y en nuestro país. Como instituciones públicas debemos tener presente que nuestras acciones tienen consecuencia, quedarnos en silencio y de brazos cruzados ante esa problemática que viven las mujeres en su legítimo derecho de acceder a los espacios de representación popular nos hace cómplices de la misma. Por ello celebro la iniciativa de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación de este instituto, apoyada por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación para instar a los partidos políticos, tanto locales como nacionales, a comprometerse en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres desde su calidad de entes de interés público y promotores de la participación ciudadana. Este pacto tiene como objetivo principal refrendar este compromiso de las presidencias de los partidos políticos y las titurales de sus órganos internos para promover la participación política de las mujeres. Lo anterior con el firme propósito de garantizar que el proceso electoral local 2023-2024 se realice libre de violencia política contra las mujeres en razón de género. Desde la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación, así como la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de este instituto, se hacen esfuerzos importantes para ofrecer talleres preventivos e identificativos de la violencia política de género. Y por otro lado, dar puntual seguimiento a los procedimientos especiales sancionadores, tanto a las quejas como a la aplicación de las medidas pertinentes. Quiero aprovechar este momento para destacar el compromiso del IEPCO para garantizar condiciones libres de violencia política de género en los procesos electorales, particularmente en el proceso que está en curso. Es una realidad que en los últimos años hemos avanzado en temas de paridad numérica. Muchas de nosotras somos el reflejo de esos avances. Sin embargo, tenemos pendientes en torno a la paridad sustantiva y un reto mayor en cuanto a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Oaxaca sigue siendo vergonzosamente el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y aunque ello no necesariamente signifique que es un lugar donde existe mayor incidencia de la violencia, sí nos pone en una situación urgente para atender. Por ello, en el marco de los 16 días de activismo que nos propone desde ONU Mujeres y con la firma de este pacto, hacemos sinergia para impulsar la transformación cultural que necesita nuestro país, donde se cuestione los patrones de género tan arraigados en la sociedad y mandamos un mensaje a la sociedad de no más violencia contra las mujeres. Muchas gracias. 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 Gracias.